Primero, los anuncios para esta semana. Recuerden que ya están disponibles las fechas de los retiros. Ahí, algunos ya tienen la cartelera, pero si quieren más informaciones o quieren inscribirse, pueden ir a la sacristía, buscar al Padre. También están todavía disponibles las boletas para concurrir a la imagen de Jesús Nazareno, que va a estar expuesto hoy, ahí afuera, para el 29 de ese mes, el sorteo. También hablábamos ya en el domingo pasado sobre esta peregrinación que se hará el día de San José a Nuestro Señor de la Piedra en Sopo. También las informaciones están ahí afuera ya, y también para quien quiere saber los costos, horarios, está todo ahí afuera. Recuerden que estas dos promociones de la imagen de Jesús Nazareno y todo lo que se arrecada también en esta peregrinación están para los costos especialmente de las reformas del priorato, que todavía no han terminado, pero que con su ayuda, con su colaboración. También recordamos que el próximo domingo, como domingo pasado y como hoy, no habrán confesiones durante las misas. Estamos solo sacerdotes. Entonces, ten en cuenta que a las siete de la mañana de los domingos, el Padre ya está, para quien quiera confesar. Y los días de semana, desde las cuatro de la tarde, hay ya un sacerdote acá en la iglesia, para quien quiera venir a confesar, aprovechar, si desean confesar. Y por último, como hoy es tradición, ya en nuestra congregación, Domingo del Buen Pastor, Domingo del Buen Pastor, se hace una colecta especial por el seminario, por el seminario de la Reja de Argentina. Entonces, va a haber la colecta normal del ofertorio. Puede ser un poco más parcos hoy en esa colecta, para guardar un poco para la colecta de final, por el seminario. Se hace colecta que se envía al seminario para ayudar los costos, que son muchos, en el seminario. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía, este segundo domingo de Pascua, es llamado el Domingo del Buen Pastor, por el Evangelio que se lee en el día de hoy. Evangelio que nuestro Señor describe con algunas cualidades, su misión entre los hombres. El Buen Pastor es nuestro Señor. Es Él. Yo soy el Buen Pastor, nos dice. Pero también, a la vez, describiendo la misión suya, describe también la misión de aquellos que quieren seguirle, que quieren imitar su tarea de buscar la salvación de las almas. Y es por eso mismo que nuestra congregación eligió ese día para hablar sobre las vocaciones. No solo para hacer la colecta de ese empleo del seminario, sino para hablar de las vocaciones. Pero, ¿cuáles son, y es lo que quería tratar con ustedes, ¿cuáles son las cualidades del sacerdote? Del que quiere ser, como nuestro Señor, buen Pastor también de almas. Nuestro Señor mismo las señala en el Evangelio de hoy. Son muchas, pero algunas así, deja bien clarito. Yo quería señalarla para ustedes dando algunos ejemplos de buenos pastores en la historia de la Iglesia. Dando ejemplos de que esa palabra de nuestro Señor, esa misión del buen Pastor, no fue palabra vacía, sino que se cumplió en muchísimos, muchísimos santos en la Iglesia. y que también la Iglesia llama para cumplir también esta misión hoy en día. La primera cualidad que indica nuestro Señor del Pastor, quizá la más hermosa, es que el Pastor da la vida por las ovejas. Y nuestro Señor predica con el ejemplo, Él mismo dio la vida por nosotros en la cruz, y pide también de aquellos que quieren seguirle una donación total, que dé la vida por las ovejas, quizá no con el martirio, pero sí que entregue todo lo que tiene para salvar las almas. Un ejemplo del que dio la vida literalmente es Santo Tomás Beckett, un obispo inglés. Él denunció al Rey por algunos abusos e injerencias injustas en los temas eclesiásticos, y algunos de su secto entraron en la Iglesia mientras Santo Tomás Beckett cantaba vísperas en un domingo a la tarde y lo mataron dentro de la Iglesia. Ese día 29 de diciembre de 1170, todo el martirio de Santo Tomás Beckett está descrito. Ese un ejemplo de un pastor que dio la vida por sus ovejas. Otro ejemplo también, San Juan Crisóstomo, que fue desterrado también por reprochar los abusos contra la Iglesia, y dice en su sermón antes del destierro, que me destierran, a qué sitio me podrán enviar que no esté mi Dios allí cuidando de mí, que me quitan mis bienes, que me pueden quitar si ya los he repartido todos, que me matarán, así me vuelvo más semejante a mi Maestro Jesús y como Él, daré mi vida por mis ovejas. Ejemplo también de un buen pastor que dio la vida por sus ovejas, de ese destierro volvió, pero después fue desterrado nuevamente y murió en el destierro San Juan Crisóstomo. Otra cualidad del pastor es que no trabaja por salario terreno, como lo hace el mercenario. El mercenario, como dice nuestro Señor, huye porque no es pastor, porque está trabajando por el salario, no por las almas. Fue un poco ese pensamiento que pasó en San Francisco de Borja. Era duque de Gandía, una persona muy noble, muy rica, y tuvo la oportunidad de contemplar en el entierro de la Imperatriz Isabel, el cuerpo de la Imperatriz, de la Reina, y concibió lo que son los bienes de este mundo. Al ver ese cuerpo ahí yacente en el féretro, y dijo él, así pues, acabaron las grandezas y coronas de este mundo y decidió él, hizo el propósito, no más servir al Señor que se me pueda morir. Decidió servir a un Señor, el único que es eterno. Otro también, para otro ejemplo de ese desapego de las cosas materiales, es San Juan María Vianney, que justo es el patrono de los sacerdotes. San Juan María Vianney entregó su vida por, aparentemente, una parroquia muy pequeña en León, en la diócesis de León, y ahí vivió en extrema, extrema, en un espíritu muy grande de pobreza, de desapego, de sacrificio, pasaba horas en el confesionario, dio su vida por sus ovejas, y fue, fue un grande santo y convirtió muchas almas por ese desapego, desapego de los bienes materiales. Después, Nuestro Señor dice que el pastor conoce sus ovejas. De hecho, es señal de estima, no saber sólo cuántos son los fieles, sino quiénes son los fieles. Conocer, conocer las personas, conocer sus tribulaciones, sus alegrías también. Así, un ejemplo de buen pastor que conoce sus ovejas, San Toribio de Montgrovejo, que era obispo en Lima, arzobispo de Lima, del cual se decía que conocía casi todos sus fieles por el nombre. Y sus fieles le conocían también a su vez. También, otro ejemplo en nuestro, que estuvo acá en Colombia, el venerable obispo de Pasto, Ezequiel Moreno Díaz, que no sólo conocía sus ovejas, sino que las buscaba para conocer. Se dice de él que en todos sus viajes apostólicos, misioneras, toda vez que llegaba en una casa o un pueblo, la primera cosa que preguntaba ¿a dónde hay un enfermo? Si hay un enfermo para visitar. No buscaba un lugar para alojar, si a dónde me voy a quedar, no, ¿hay algún enfermo que visitar? ¿Hay alguna persona necesitando del sacramento? Un buen pastor que conoce y busca conocer sus ovejas. Consecuencia de eso, otra cualidad que dice nuestro Señor, es que las ovejas conocen a su pastor y las que no son ovejas no conocen. Las que no pertenecen al redil no saben conocer al pastor. De hecho, San Antonio de Padua, hay un milagro muy famoso que fue un día en Rimini, en Italia, a predicar a unos herejes buscando su conversión, buscando su bien, pero y se han oído sordos, no quisieron escuchar a San Antonio. Entonces, él se gira, va al litoral de un río que desagrada en la mar y empieza a predicar a los peces. Y los peces no solo le escuchan sino que salen a la margen y se quedan ordenados hasta que él los dispensa. Predica a los peces y después el mismo San Antonio agradece a Dios nuestro Señor, bendito sea el eterno Dios porque los peces de las aguas le honran más que los hombres herejes y los animales irracionales escuchan su palabra mejor que los hombres infieles. Aquel que no es oveja no conoce al pastor. Otra cualidad de pastor es que conoce al padre, al padre, a Dios nuestro Señor y el padre le conoce. El verdadero pastor, el santo, no actúa solo movido por una movido por prudencia natural, no es solo una persona muy astuta, muy prudente naturalmente hablando, sino que se mueve por esa vida de oración, por esa vida de contemplación, se mueve por una prudencia sobrenatural que a veces la prudencia natural no entiende. Así fue San Pio X, nuestro santo patrón, que por más que le decían para para calmar, para no hablar tanto, para no ser tan duro, fue gracias a su celo y a su prudencia sobrenatural que el modernismo no entró en la iglesia, no hizo raíces en la iglesia en su época. Si no fuera por él, quizá la crisis que vivimos hoy ya hubiera empezado mucho antes. Otro ejemplo de prudencia sobrenatural es el monstruo de Febre, nuestro santo fundador, que aunque su actitud naturalmente hablando, pareciera una desobediencia al Papa cuando hizo la consagración de los obispos, fue movido por una prudencia sobrenatural, por el bien de las almas, por el bien de nuestra congregación y por el bien del mismo Papa, el Papa que injustamente les comulgó, era por ese mismo Papa que estaba luchando y estaba defendiendo la verdadera fe, la fe católica. Otra cualidad que señala nuestro Señor es que él debe recorrer las ovejas que no son de este redío. El pastor es misionero. Hoy en día se dice para no hacer proselitismo, pero no hay pastor que no sea proselitista. No hay buen pastor que no quiera atraer las almas a la verdad. El pastor busca, busca la oveja descarriada, predica, enseña la verdad, da el catecismo. De esas cualidades abunda la iglesia en sus santos doctores. De hecho, si tomamos solo, por ejemplo, San Agustín y San Tomás de Aquino, solo lo que ellos escribieron en defensa de la verdad y por la fe católica se generaría una biblioteca. Y eso sin contar los innumerables santos que estuvieron escribiendo en la historia de la iglesia. También otro ejemplo hermoso es de San Pablo que a tiempo y a contratiempo él mismo dice predicando, sufriendo por amor de la verdad, buscando las almas, buscando la salvación de las almas. Otro ejemplo también hermoso es la vida de San Francisco Javier que para dar solo una anécdota solo, en un día bautizó más de 15.000 personas en sus misiones en la India. Los biógrafos no logran contar cuántas personas ha bautizado en toda su vida. Pero esa es una anécdota, una historia que un día bautizó más de 15.000 personas por su celo, celo apostólico, celo de salvar las almas. Y por fin dice el buen pastor que esas ovejas que él debe recorrer oirán su voz y retornarán a redir. Es un hecho que el pastor atrae las almas, el buen pastor atrae las almas no solo por la predicación sino también por el ejemplo, por la vida que lleva. Una hermosa biografía es la de San Bernardo de Claraval. Cuando él se convierte y decide entrar al monasterio por su predicación y por su ejemplo, por su vida santa, logra traer casi toda su familia para el monasterio también. Se quedaron un hermano porque era muy joven, quería entrar al monasterio pero era muy joven, una hermana y su papá. Ese hermano más joven cuando su hermano más grande le intenta consolar diciendo nosotros vamos al monasterio usted va a quedar con todos los bienes de la familia alégrate quede contento responde Nivardo se llamaba ese hermano de San Bernardo no es justo vosotros habéis escogido el cielo y a mí me dejáis la tierra. Por el ejemplo de San Bernardo después logra él también entrar al monasterio su hermana entra en un convento y su papá muere también en el monasterio súdito de San Bernardo. Ejemplo, el pastor convierte por el ejemplo. Y lo más bello de todo esto de todas esas cualidades y esos santos que tiene la iglesia es que el buen pastor no dejó de llamar. Sigue llamando al buen pastor almas almas fieles almas corajosas de coraje que busquen la salvación de las almas. Llama a religiosos para entregar su vida con los votos sea hombres sea mujeres por los votos de pobreza obediencia castidad y llama sacerdotes sacerdotes para dar su vida por las almas para ser también como nuestro Señor buenos pastores. Solo hace falta y es muy importante tener oídos atentos porque el pastor llama pero llama con una voz suave no llama en el burido del mundo. Pero quizá diga alguno que el mundo de hoy ya no permite ese tipo de vida ese tipo de desapego que nos muestran los santos ese ese grado de conversión tan alto de santidad de apego a nuestro Señor y desapego del mundo. Pero para eso y quizá si alguno se siente muy muy indigno y muy muy débil para eso están los seminarios de los conventos. El seminario de los conventos son son como los tres años de preparación de los discípulos para su predicación. Están ahí para formar y el seminario está centrado en la liturgia en la vida de piedad también ahí están los estudios pero especialmente toda la vida del seminario se vuelve la liturgia. El primer acto público del seminario es la oración de las horas la meditación la santa misa después se va a desayunar después se va a estudiar pero siempre lo primero voltado vuelto a nuestro Señor y lo último también el último acto público del seminario es la oración de completas encomendar agradecer el día y encomendar la noche a Dios nuestro Señor. Y para si el ejemplo de los buenos pastores no basta para resaltar para todos nosotros no solo aquellos que son llamados sino para todos nosotros la necesidad de que tenemos de sacerdotes basta pensar un poco y muy triste sería lo que sería de nuestro priorato sin los sacerdotes sin la gracia de tener sacerdotes en nuestro priorato que sería de nuestra hermosa iglesia sin la santa misa quien vendría acá a rezar sin nuestro Señor en el Sacrario como rezar delante de un tabernáculo vacío que como resistir a los combates de de nuestra vida todas las peleas que tenemos para amar a nuestro Señor sin la confesión sin la gracia de la comunión como llegar al cielo sin conocer sin conocer a nuestro Señor por el catecismo sin la extrema unción sin todos los sacramentales escapulario medalla milagrosa agua bendita que tenemos por manos de los sacerdotes y peor sería si no tuviéramos sacerdotes pero sacerdotes a la moderna sacerdotes modernos y modernistas que no no solo nos dejarían sin los los socorros de la gracia sino que nos engañarían como lobos que nos engañarían con falsas doctrinas diciendo que el pecado no es pecado haciendo de la misa más bien un show que un lugar de oración entonces esos dos pensamientos de un priorato sin sacerdotes o un priorato con mal sacerdote bastan para ver la necesidad que tenemos de rezar de buscar muchos y santos sacerdotes y que podemos hacer para mantener esa obra de Mons. Lefebvre justamente por el sacerdocio primero rezar rezar pidiendo vocaciones que Dios no deje de llamar que su gracia no deje de de invitar a las personas y que las personas sean los jóvenes sean dóciles para ser para buscar la vida religiosa la vida sacerdotal después aquel que es llamado tener la docilidad ah padre pero no tengo no tengo las cualidades bueno los padres del seminario dirán si tienen o no tienen las cualidades basta no entregarse darse a nuestro señor ayudar el seminario como hoy tenemos la posibilidad de hacer de la colecta es un medio de ayudar las vocaciones y de ayudar a tener sacerdotes pedir también la perseverancia de los seminaristas de los religiosos para que en los combates que tengan el seminario nuestras oraciones lo sostengan de hecho hay combates en el seminario hay dudas pero hay gracias también que vienen por las oraciones de los fieles por la perseverancia de las vocaciones y enfrentar esas gracias por una vida santa si nosotros somos santos y buscamos y apuntamos a la santidad está ahí el dogma de la comunión de los santos esa gracia que nosotros alcanzamos por gracia de Dios pero con nuestra vida santa alcanza también gracias para los demás entonces pidamos pidamos pues a nuestra señora la santísima virgen madre madre del sacerdote que nos conceda la gracia de tener santos pastores y que nuestros pastores sean cada vez más santos más parecidos al divino bondelo al bueno pastor ave maría purísima en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén